muy buenas a todos chicos aquí jurassic park row hoy os traigo la figura del dilophosaurus muchos la conoceréis ya ya que es un clásico de las series 1 de kenneth de jurassic park y bueno que os voy a contar que no se vaya de esta figura esta figura tiene una acción la cual os la describiré más adelante pero atención porque esta figura tiene bastante historia ya que es una figura de hace ya mucho tiempo y como veis está conservada bastante bien bastante bastante bien y bueno y la tengo muchísimo cariño ya que ésta es de las pequeñas entre comillas ya que hay otra más pequeña como los bebés dinosaurios que venían con los personajes pero bueno comparadas con el triceratops el esteosaurus y las figuras que vienen siendo medianas en sí si es pequeño digamos el dilophosaurio si la horquera y es como sería de verdad el dilophosaurio o sea científicamente hablando el dilophosaurio aparte de que es muchísimo más grande que el dilophosaurio que vemos en la película de jurassic park aparte de eso no tiene la gorguera que es la la membrana esta que lleva con la que escupía veneno a a nedri a denis nedri en la película y bueno después de decir lo que viene siendo un poco de información sobre el dinosaurio vamos a ver las articulaciones ya que tiene sus articulaciones como podéis observar en las manos las cuales no puede mover demasiado pero se puede doblar al ser de goma recordemos que estas figuras son de goma son las de kenner de goma y bueno las patas 360 fija 360 y la boca no es articulable pero al ser de goma la podemos cerrar aunque queda muy amorfo pero la podemos cerrar y la cola si la movemos a un lado vuelvo otra vez por eso porque de goma y eso es lo que que se puede hacer es lo que se puede hacer para ver a ver a ver si todavía funcionaba y bueno vamos a empezar a ver lo primero tenéis que coger el dinosaurio no y meter el morro en el agua y apretar para rellenarlo de agua bien y ahora cogemos Y Apretamos No sale casi A ver Ah, sí, sí sale, sí sale Ahora sí Esto es lo que hace el dinosaurio Lanza Lanza agua Escupe agua ahí como Como el veneno que lanzaba En la película Y bueno, sí, sigue funcionando Y lanza ahí Lanza ahí su veneno Y esa acción nos gustaba muchísimo de pequeños Ya que cuando jugábamos en Aquellos barreños de agua Donde metíamos nuestros dinosaurios O donde metíamos los reptiles marinos Y demás, pues lo utilizábamos para Para eso, para estas acciones De dinosaurios que Solo se hacen en agua y demás Bueno Pues dicho lo que viene siendo esto Vamos a mirar los detalles de la figura Ya que tiene muy buenos detalles Bien, vamos a acercarlo Y como podéis observar Tiene Tiene la cara muy bien detallada Fijaos los ojos Y la cresta Que podéis ver que no es la misma cresta O sea, es la misma cresta que tiene el dilophosaurio de la película Pero no tiene los colores tan vivos Ya que este dilophosaurio Es el dilophosaurio Que se parece más al real Y bueno, en esta escala obviamente Porque el real sería mucho más grande Y bueno, fijaos también Aparte de los colores de la mandíbula De lo que viene siendo Pues eso, de las tonalidades que van cambiando por aquí Los dientes La lengua El orificio por donde sale el agua Todo lo que viene siendo La zona del cráneo Fijaos Aquí hay un color blanco Blanquecino así vainilla Y luego va cambiando A un oscuro Luego esta zona Fijaos Estas rayas tan características Que tiene Con ese negro Que va cambiando Luego aquí las manchas De color blanco Y de color verde Deciros que es el JP02 De la línea de Kenner El dinosaurio número 2 El primero Es el Dimetrodon Y bueno Ya vendrá también su review En un futuro Igual que Que la del Dilophosaurio Que tiene Gorguera Que ese Es el Dilophosaurio que vemos en la película Y bueno Toda esta zona Fijaos Es increíble Lo bien Lo bien hecho Que está la La coloración Para ser una figura De aquella época Hasta el final De la cola Señores Fijaos Hasta el final De la cola Las uñas O sea la carra No las tiene pintadas Pero bueno Igualmente La coloración El patrón de color Que tiene Está muy chulo Luego también Algunos osteodermos Fijaos Kenner Hacía un trabajo De 10 O sea Kenner Es muy competente En cuanto a Los dinosaurios Y bueno Yo la Esta figura Os diría que Obviamente La comprarais Aunque no se puede comprar Hoy en día En Centros comerciales Ni tiendas de juguetes Pero bueno Se puede comprar en Tiangui Si soy de México O América Latina Y luego ya pues Obviamente En Ebay En Wallapop En todas estas Aplicaciones Para poder comprar De segunda mano La recomiendo muchísimo Ya que Quien no quiere tener Un dilophosaurio En su colección De dinosaurios ¿Eh? Mira Aquí tiene aquí Su agujerillo Ahí No me escupas Es una figura Bastante Bastante chula A mi me encanta Este dilophosaurio Me gusta más el otro Porque tiene su gorguera Y es electrónico También Pero bueno Este No deja de De ser precioso Y También le tengo ese cariño De Pues de eso De que es Un dinosaurio vintage De Kenner De goma También Y Se le tiene mucho cariño Y bueno Dicho esto Vamos a pasar Con la escala Como siempre hacemos El gran tricerato Fijaos Que bestia Y fijaos El tamaño Que tiene Frente al tricerato Voy a poner Voy a cambiar de ángulo Y así podéis observar Y bueno chicos Dicho esto Vamos a dar Por finalizado El vídeo Así que Darle a like Si os ha gustado Suscribíos Si no lo estáis Y por supuesto Compartid En las redes sociales Por si La gente Le interesa Ver más vídeos Y demás Y nada chicos Pues deciros Que un fuerte abrazo Y muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau Chau